El hormiguero es un lugar donde pase lo que pase, te haremos sentir bien. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Buenas noches, bienvenidos al hormiguero. Relájate ya, estamos felices porque hoy está aquí Fernando Alonso. Mirad cómo están los filipinos. Arreglarnos el monitor que no tenemos. ¡Os presento a Blancas y Barrancas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! Sí, amigo, ya está ahora aquí. Sí, sí, sí. ¡Va! 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 ¿Qué? ¡Macho! ¡Macho! ¡Qué asco, Pablo! ¿Pero qué te ha pasado? Tiene más bolsas en los ojos que ya que el destripador. ¿No sabía que ya que el destripador tuviera ojeras? No, no tenía ojeras, pero tenía bolsas de ojos. ¡Qué tontería! Oye, Pablo, macho, lo que no puede ser es que presentes un programa de televisión y vengas con esa cara de cansancio, macho. Claro, macho, pero no te preocupes porque te voy a dar un truco gratis, además, buenísimo. El nuevo Rolón de Nivea. Que no te delate tu cara, Pablo. Pero, Pablo, está guay porque reduce bolsas y ojeras, te refresca y recarga de energía la piel, macho. Claro, además, se absorbe rápidamente y no deja sensación de grasa. No como a la patata de tu madre. Ya, pero ¿cómo se bebe si viene con Rolón? Eso es verdad. No se bebe, no se bebe. Se aplica por las ojeras y da un aspecto de estar como nuevo, como yo. Bueno, vale, 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 pues os haré caso. Nuevo Rolón de Ojos Q10 Antifatiga de Nivea Formen. Bueno, ¿qué reportaje habéis hecho hoy? Pues reportaje de investigación, Pablo, de acá para allá, investigando, sí, detrás de la noticia, siguiéndola, como lobos, pero... Sabes el estudio que se ha hecho en la Universidad de Turquía que dicen que los gordos aguantan más en la cama. Es verdad, es verdad. Sí, sí, pues hemos estado investigando a ver si esto es verdad y nos hemos ido a la calle. A ver, un estudio dice que los gordos aguantan más en la cama. Este señor, al saberlo, se ha quedado de piedra. Me lo pregunten a mí, mi marido es gordo. ¿Aguanta mucho? Bueno, estupendo. ¿Has hecho? No, no creo que los gordos aguanten más. ¿Has estado una vez con un gordo? No. ¿No? ¿Entonces cómo puedes saberlo? Pues uno con delgados ya me entero. Están diciendo toda la verdad. Sí, ¿no? Es verdad que los gorditos aguantan más. Hombre, por supuesto. Yo en mi tiempo también he estado delgado y la verdad que no era tanto como ahora. Yo corro ahora todo. Madre mía, un sex off. Mira qué de aforodisiacos. ¡Guau! Ella nos prefiere súper gordo, 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 súper gordo, 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 y a durar. Yo no lo creo, ¿eh? No, oye, pues tu novio delgado tampoco está. ¡Guau! Vamos a grabar con si no te acuerdas. ¡Oh! ¡Oh! Quinto cuando estoy abajo y me dice, ¡ay, qué bien se está aquí! Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Tiene algún medicamento para engordar? No, no, hay cosas para adelgazar, nada más. ¡Pues yo quiero engordar! ¡Quiero engordar! Bueno, estamos preguntando sobre un estudio de la Universidad de Turquía que dice que la gente con un poquito más de peso aguanta más en la cama. ¿Usted qué opina al respecto? No solamente es verdad, sino que estoy en condiciones de demostrarlo. Entonces su mujer está contenta. Mi mujer y mis cuatro amantes. ¡Ah! 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 ¡Gordo! Bueno, qué fuerte tenemos aquí al prototipo de hombre que le gustan a las mujeres, gordito y esponjoso. ¿Qué tal, Boboepoja? ¿Bien? El flaco tiene hueso por ahí, que pincha. Yo todo lo que meto es carne. ¡Ah! ¡Ah! Entonces le hace gozar terriblemente. Porque a lo mejor nosotros los delgaditos, como somos todo hueso... ¡Claro! ¡Pincha! Entonces el hueso para aquí, que se le mete el codo para allá, la pierna, la rodilla y todo. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Galletas! ¡Es el supergordo! ¡Las chicas van a poner! ¡Es irresistible! ¡Es guapísimo! ¡Está atorando! Le despedimos el reportaje aquí con Don Antonio. Un saludito al hormiguero, por supuesto, hombre, y a mi querido Pablo Motto. ¡Hasta siempre, Pablo! ¡Hasta siempre! ¡Meteros un momento, por favor! ¡Meteros! ¡Meteros! ¡Porque hoy ha venido a divertirse al hormiguero el bicampeón del mundo de Fórmula 1, el piloto de Ferrari, Fernando Alonso! ¡Meteros! 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 Pero bueno, lo cierto es que le has dado un vuelco al Mundial, se ha puesto, nunca mejor dicho, al rojo vivo. Estás a 21 puntos de Weber, prácticamente tocándole los Weber. Y, ostras, supongo que, claro, para ti ha sido un subidón espectacular. Porque el esfuerzo lo haces siempre, pero cuando salen las cosas, salen, ¿no? Sí, la verdad es que contentos, porque, bueno, sabemos que o sabíamos antes de llegar a Italia que el Mundial todavía era posible, que necesitábamos, lógicamente, buenas carreras. Y, mira, la primera ha salido bien. Faltan todavía otras cinco que tienen que salir también bien. Pero, bueno, vamos a intentarlo y nunca tirar la toalla. Ah, oye, ¿y qué pensaste cuando volviste a subir? Porque al final es que, si lo piensas, es una escalerita, ¿no? Cuando subes al pódium y vuelves a tocar con los pies, el número uno es una escalerita, pero que te hace sentir completamente... Todo ha cambiado a tu alrededor, ¿no? Es como si te cambiase en el mundo. Sí, todo cambia. La verdad es que subirse al primer puesto es algo mágico, y, además, este fin de semana corriendo en casa de Ferrari con todos los aficionados allí locos y el entusiasmo con el que se vive Ferrari, que para ellos es casi una religión, ¿no? Sus vidas. Y ha sido muy especial y, bueno, muy feliz. Esto es que dan ganas de cantar. ¡Agradecido, Dios mío! No es un poco... ¿No? Igual quedaba hortera, pero... Y luego está lo del champán. Esto a mí me encanta. Este momento brutal que tenéis. ¿No te pasa a veces que en un cumpleaños en casa, sin querer, empiezas a echarle a la gente y digo, perdón? Me lo piden, me lo piden, pero siempre me controlo, porque allí estamos preparados para ello y luego nos cambiamos y en un cumpleaños sería un desastre. Luego la gente se queda ahí. Pero, bueno, oye, hablemos un momento de esto. El abandono de Hamilton, ¿vale? Primera vuelta, choca contra masa. Eso quiere decir, para bien y para mal, Fernando, que todo está por ver, todo. Todo está por ver. Y en la primera vuelta, más que nunca, ¿no? Que siempre hay toques, siempre hay incidentes y, bueno, esta vez ha tocado a Hamilton y... Mejor, ¿no? Cuando te tocan, ¿sabes? Quiero decir que mejor que no te toque a ti. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, o sea, estamos todos de acuerdo. Pero cuando te tocan, ¿realmente sabes si es grave ya en el momento, si te van a sacar de la carrera o si la cosa tiene mala pinta y tal o no? Normalmente en la curva siguiente. Porque el coche da la curva o no da la curva. Depende de cómo haya sido el toque. Hay veces que hay un golpe fuerte y que dices... O piensas que ha habido algo que se ha podido dañar en el coche y ves que el coche sigue todo bien y que sigues en carrera. Y otras veces que parece que ha sido un toque pequeñito y, sin embargo, vas a la curva siguiente y ves que no gira o que has perdido una rueda o algo peor. Santo Dios. Yo no sé cómo lo conseguís. Te vimos todos en las primeras vueltas y eras muy pegado, mucho, a baton, muy pegado ahí al culo. Tuviste suerte que no te pilló la Guardia Civil porque no ibas respetando la distancia de seguridad. Seguro, seguro. No, pero en ese momento de la carrera estás más pendiente del coche de delante y de no darle y de presionarle o de la carretera. Realmente, ¿dónde está el cerebro ahí? La carretera. El coche de delante te sirve como referencia muchas veces. Lo que pasa es que, como es tan difícil adelantar en la Fórmula 1 hoy en día, intenta estarlo más pegadito a él por si comete un error en la siguiente recta e intentar adelantarle. Pero, bueno, Baton no cometía ninguno y había que ser pacientes y esperar a la parada en boxes. Y cuando pasa al revés, ¿no te agobias? ¿No te atufas? Como cuando va un camión en la carretera que va muy pegado que dices, me cago en la leche, el idiota este. Depende de quién sea y depende del momento, ¿no? Hay veces que sí un poquito, que te agobias, pero, bueno, lo que intentas hacer cuando estás delante es justo lo contrario. No cometer ningún error, porque sabes que no ha cometido ningún error, él va a ser difícil que te adelante, porque en el Fórmula 1 nunca te puedes pegar demasiado. Pero notas, ¿sabes? Es una cosa como casi mística. ¿Notas la presencia del otro cerca? O sea, ¿sabes que está ahí el otro y como que le notas el aliento? No, no lo notas. Intentas mirar por el retrovisor alguna vez, pero... Por eso eres un campeón. Yo empezaría a gritarle o algo. Bueno, de todas formas, Fernando, sí que hay unas normas de tráfico en la Fórmula 1 también. Por ejemplo, hay una velocidad máxima que no se puede superar en boxes, ¿no? Sí, 100 kilómetros. 100 kilómetros por hora. ¿Y si te los pasas, qué? Te ponen una penalización, que seguramente es entrar otra vez en el carril de boxes a la vuelta siguiente, o dos vueltas siguientes, y pagar ese tiempo que pierdes, ¿no? Ah, pero lo pagas en tiempo, no en dinero. En entrenamientos, en dinero. Y en la carrera, en tiempo. O sea, el viernes, cuando estamos entrenando en la crono, lo pagas con dinero. Y es bastante caro, como todo. ¿Cuánto...? Para hacerme una idea, ¿eh? ¿Cuánto más o menos es una multa...? Eso que entras a 130 y le dices a los... No me he dado cuenta, no me he dado cuenta. A 130 yo creo que nunca nadie ha entrado. Cuando te pasas es a veces entrando, que ajustas mucho... ¿Pero cuánta pasta? ¿Cuánta pasta puede ser? Pues 103 o 104 por hora, pues igual son 15.000 o 20.000 euros. Lo paga el equipo normalmente. ¡Ostras, tío! Pero estás hablando de 103. Sí, sí, porque son mínimas los errores que puedes hacer, pero siempre dices, bueno, yo le he dado al botón y el coche no se puso a 100, se puso a 103 y al equipo le convences un poco que fue fallo de ellos y no tuyo y... Bueno, hablando del equipo, has dicho que la victoria del domingo se la debes a tu equipo porque hiciste, bueno, hizo una parada en boxes realmente extraordinaria. 3,4 segundos en cambiarte las ruedas. Exactamente. Madre de Dios. Y lo hacen más rápido. A veces que... porque hacen a lo mejor 200 cambios de neumáticos durante el fin de semana para entrenarse y a algunos que salen 2,6, 2,7, creo que tienen el récord. ¿Estás hablándome en marciano ahora? Es verdad. Ya hacen 200, ¿no? Porque lo dices todo con una normalidad. A veces cambian 200 ruedas y una... Porque cambiar una rueda me falta el fin de semana entero. El fin de semana entero para una rueda. 3... Bueno, 2,6, pero si es que 2,6... Perdonad, vamos a hacer ahora... Voy a hacer 3, ¿eh? No quiero tampoco exagerar. Que es... ¡Ya! Esos son 3. O sea, es que por muy rápido que vaya... El tío que te vende los clínex en el semáforo... Es que no llega. No da tiempo, no da tiempo. Es alucinante, ¿no? Me flipa realmente todo. Oye, ¿y es verdad que os acabáis aprendiendo los circuitos de memoria? Sí. Hombre, a base de entrenar y todos los años son los mismos circuitos, etcétera, y tantas vueltas que damos los sabemos de memoria. ¿Pero cómo lo tienes tú, por ejemplo, en la cabeza? O sea, ¿cómo está amueblado en tu cabeza, Monza, ahora que lo tienes así cercano? ¿Qué piensas tú? ¿Salgo? ¿Primera? Supongo. ¿Perdonar? ¿Alguno ha conducido Fórmula 1 aquí? Saldremos lanzados ya, ¿no? En la recta, en séptima. Vale. Vale, salimos en séptima. Salía lanzada, como si empezara una vuelta de crono. Pero que se puede, perdona un momento, soy muy de pueblo, pero ¿se puede salir en séptima, análisis? No, no, no. Ni en segunda tampoco. Tampoco. Se te cala. Se te cala. La primera, imagínate que la primera coge 160. Entonces, es una primera muy larga y le cuesta un poquito, es como salir en quinta en un coche normal, ¿no? Es muy poquito a poco. Vale. A ver, imaginemos ahora, Monza, vale, sales. Séptima. Séptima, llegamos al final de recta a 3,40 más o menos. Frenamos en el cartel de 150 metros. 3,40, quiere decir 340 kilómetros por... Sí. Vale. Vale, no, por saberlo, por saberlo. 340. Ahora que tenemos los motores pequeños, V8. Claro. Si es que va eso, parado. ¿Te das? Ah, te lo digo porque hace tres años que estaban todavía a los V10, las velocidades eran 3,70, 3,75. Pero esa velocidad no se ve, Fernando. No se ve. O sea, una mosca, lo siento por ella. Seguro, seguro. No, pero cuanto menos se vean, mejor. Bueno, entonces, estábamos ahí, seguías, porque estamos en la carrera. Sí, 150, frenamos, bajamos a segunda, hacemos la primera chicane, más o menos a 60 kilómetros por hora, muy lentita. Aceleramos, ponemos séptima otra vez, y vamos a la segunda chicane otra vez, 3,30. Lo hacen para putear. Hacen para putear. Porque es séptima, pero cuando dices séptima te quiere decir que tienes que bajar séptima, sexta, sexta, sexta. Tienes que bajar todas. Luego, en la segunda, frenamos un cartel de 100 metros, más o menos, cogemos todo el bordillo posible en la chicane para intentar... ¿Para arriba del bordillo? Atajarlo al máximo. Coches son fuertes. ¿Y si se va? Se va a veces, pero lo controla. Pero pierdes un poco de tiempo, ¿no? Pierdes un poco de tiempo, pero lo normal o intentas que no se vaya. Ponemos tercera, cuarta, quinta. Bajamos a cuarta para la primera al esmo, que es la curva número 6. Esa es a 180, más o menos. Es 90 grados. Ponemos quinta, sexta... 90 grados a 180. Sí. No lo he hecho en la vida, vamos. Llegamos a la segunda al esmo, en cuarta otra vez, esa 160. Utilizamos todo el bordillo este del exterior para aprovechar la pista al máximo y cogemos otra vez 330 en la siguiente recta. Sí, que sí, cantos cojones. Claro, la que te pones 330. 330. Y luego llegamos a la curva 8, 9 y 10, la curva Scari, que cogemos otra vez todo el bordillo en la primera parte de la chicane y lo demás es en aceleración. Esa chicane es rápida, 250, 260 por hora. Y luego ya llegamos a la penúltima recta, que es antes de la última curva. Llegamos otra vez a 320, 325 y frenamos para la última curva, que es la parabólica, una curva muy rápida, a 220, 230. Dios mío. Y ya estamos en meta. ¿Cuántos kilómetros hemos recorrido? 5 kilómetros con 3, creo que en Monza, y la carrera son 310 kilómetros y lo hacemos en una hora y 10. Madre mía de vida. Oye, bueno, hay un dato que a mí me ha dejado sorprendido. Tienes los dos dedos pulgares asegurados por el Banco de Santander por 10 millones de euros. ¿Podrías mostrarlo a cámara para que la gente vea? Igual que va a haber una joya en Tiffany. 10 millones de euros. De jugar a la play ni hablamos. No, no. Todo lo contrario, yo juego a todo, a ver, es porque un rasguño o algo igual me dan algo, ¿no? Igual no son 10, pero igual me dan algo, por tanto... Claro, un martillazo con un cuadro, baja la bolsa. Bueno, pues, en estos 38 segundos, tu gente había cambiado, no sé yo, la de ruedas que había cambiado, ya, ¡bah! Una grúa de estas. se había hecho todo ya. Oye, hablemos un poco de cosas que se conocen poco de ti, o que se conocen siempre a través de la prensa, porque claro, esto de estar en un lugar tan importante hace también que casi cualquier cosa que hagas a veces se exagere, incluso a veces, muchas veces se mienta. O sea, la rivalidad tuya con Hamilton es real, está ahí, has hecho una sonrisilla ahí. Todo mentira. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nada, se exagera mucho. Somos rivales, no somos los mejores amigos dentro del circuito, pero se exagera, exagera. Bueno, por saber, por ajustar un poco más, ¿te irías? con Hamilton a los coches de choque o no te fiarías. Ya vamos todos los domingos, me parece. Tengo que decir una cosa, porque aquí se sienta mucha gente y estoy así acostumbrado a hablar. Tienes una mirada muy chula, tienes unos ojos muy limpios, te lo digo porque... No, pero yo... A ver, que no es esto Brock Van Mountain ni nada. No malinterpretéis, estoy intentando hilar una frase que quiero decir ahora. En mi cabeza... Gracias por la aclaración, de todas maneras. Sí que es verdad que en alguna ocasión se ha dicho que no eras muy simpático y tú has explicado que es que siempre te cogen justo cuando nada más quitarte el casco, que es como si cogen a una señora cuando sale de la peluquería del secador, que es un poco... No, como que te pillan muy desorientado, ¿no? Es muy mal momento para hacer preguntas. Bueno, lo he dicho también varias veces, ¿no? Cuanto más antipático o más raro piensen que soy, mejor, mejor. Porque así luego cuando me conocen la gente siempre suelo quedar bastante bien porque se esperan muchas peor personas. Pero sí que es verdad que normalmente lo que llega a las casas es cinco minutos antes de subirme al coche y cinco minutos después de subirme al coche, ¿no? Y por tanto son momentos que lógicamente el humor no está quizás... A ver, no lo digo. O sea, yo soy insoportable. Yo cuando acaba el programa yo hay diez minutos que digo, no me digáis nada. O sea, si la he cagado ya, dejarme diez minutos de descompresión y luego ya... Yo lo digo todo en esos diez minutos. ¿Eh? Yo lo digo todo en esos diez minutos. que tiene que hablar en esos diez minutos, pero es verdad que es muy delicado, somos personas, están con los sentimientos muy a flor de piel. A lo mejor te ha salido algo bien o algo mal y es un momento así muy raro, ¿no? Sí. Pero bueno, te adaptas y bueno, gracias a Dios no me gano la vida con el humor. Fernando, hablemos un poco de los detalles de la Fórmula 1 porque no tenemos ni idea. O sea, esto de una multa de 15.000 o 20.000 euros nos ha dejado flipar, pero es que todo es así en la Fórmula 1 porque tu equipo más o menos me han dicho que son unas 600 personas. Sí. Lo mismo, antes, hace años, había... Había más. Sí, 1.200, 1.300 personas. La tomatina de Buñol. Porque estaban permitidos los entrenamientos. Se han prohibido hace dos años y ahora los equipos se han reducido a la mitad más o menos. porque es muy caro desplazar a 600 personas. Me han dicho que vale como dos millones de euros o algo así desplazar. Si tenéis que entrenar en los sitios, que claro, entonces tienes que entrenar, Fernando, en simuladores. Sí. Pero ¿cómo son de reales los simuladores? ¿Son muy reales o son como las muñecas hinchables? Sí, pero no. Bueno, no he probado una muñeca hinchable, pero no... No creo que... Ya te digo yo que sí, pero no. Vale, vale. No creo que estén mal. Los simuladores de hoy en día que tienen los equipos de Fórmula 1 son muy, muy avanzados tecnológicamente y la verdad que cuando estamos entrenando allí las sensaciones son bastante parecidas y cada día más creemos los datos que recogemos en los simuladores, los ponemos en el coche real y normalmente se ajusta bastante. Se ajusta bastante. Es verdad que no se puede comprar en una tienda ni un solo tornillo de tu coche. Un poco exagerado seguramente, ¿no? Tornillos, sí. Lo que está claro es que las piezas que tiene un Fórmula 1 están hechas, bueno, dentro de la misma fábrica de Fórmula 1, están hechas a medida para ese determinado coche. O sea, que todo es de Ferrari. Todo es de Ferrari, no se hace nada fuera de la fábrica. ¿El ambientador de Pino también es de Ferrari? Todo, todo, todo. Absolutamente todo. Y son piezas que, bueno, duran pues mil kilómetros, 600, depende de cada pieza y luego se tiran, ¿no? Por tanto, no se pueden comprar en ningún sitio. En ningún sitio, sí. Oye, ¿y las pulsaciones tú cómo andas del tema de tranquilidad? O sea, ¿cuánto...? Bien, ¿no? Muy bien. Bien, porque ahora, por ejemplo, te digo, yo estoy nervioso y te lo juro que es real, porque dentro de una semana, el viernes que viene, tienes Singapur. Yo, solo de pensarlo, que estás aquí a una semana de hacerlo, yo estoy, no sé, ¿qué haces tú para la ansiedad? No, yo estoy bastante tranquilo normalmente. Antes de las carreras y si hay alguna carrera que estás un pelín estresado o nervioso, es porque seguramente no tienes en la cabeza algo, ¿no? Tienes alguna duda todavía y te vas a hablar con tu ingeniero o con alguien del equipo para resolverla y ponerse nervioso porque sí, normalmente no. Oye, ¿y es cierto que llevas calzoncillos sin ífugos? Bueno, me sorprende tu curiosidad por esta prenda. Pero, pero sí, toda la ropa... No, no. No. ¿Es por la fama de Asturiana o es otra cosa? No, lo llamamos todos, lo llamamos todos. No los calzoncillos, los calcetines, las camisetas, todo lo que llamamos. Eso hará un calor. Da calor, da calor y en circuitos o carreras que hay bastante calor la verdad es que es incómodo. Lo que más sufre es el cuello, ¿no, Fernando? Porque me han dicho que lleváis desde 2003 una cosa obligatoria y tal para el cuello. El hans es una especie de collarín que te protege si tienes un choque frontal para que no te desnuques. Y sí, el cuello es la única parte del cuerpo más o menos que no llevamos con cinturones y es donde tienes que soportar todas las fuerzas. ¿Y haces gimnasia de cuello? Porque yo he visto a Mike Tyson que hace gimnasia de cuello. Sí, sí. ¿Haces? Es lo que más hacemos normalmente. ¿Cómo es la gimnasia de cuello? No, 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 no que lo hagas. Te tiras al suelo y... No, tenemos unas gomas elásticas que atamos a una espaldera o a una pared o a una puerta en un hotel o lo que sea y las ponemos en la cabeza íbamos haciendo repeticiones y luego antiguamente yo también tenía cuando corría todavía en car son monoplazas pequeños tenía un casco que había puesto unas pesas encima y cuando veía la tele estaba viendo la tele con el casco y así a Pablo es curiosísimo Fernando te voy a presentar a las estrellas de este programa trancas y barrancas oye Pablo una cosita hace el pago de dejar de tirarle los trastos a Fernando Aronso que es un canteo ya que es un canteo que calzoncillo lo estoy haciendo porque la gente tiene que saber esta curiosidad vale, vale vale oye además hay que decir una cosa porque aparte de que nos haga muchísima ilusión de que hayas venido es que has venido al hormiguero antes que Hamilton toma chúpate que pasa Hamilton que pasa que se pasce que va segundo en eso también hay que pasar la rueda tonto oye yo te admiro mucho pero una cosa te voy a decir ¿para qué quieres ese cochazo si no puedes subir a una chaty al lado? es que no le ve la utilidad macho diálogo de Ferrari que te pongan otro asiento o algo 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 tendremos que hacer mira mientras investigas eso hasta aquí las presentaciones y el buen rollo sí 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 porque no vamos a desaprovechar esta ocasión para someterte a la máquina de la verdad el bolígrafo Dios bueno tienes que introducir aquí el dedo como ves esa última tecnología nos lo ha dejado Ferrari voy a meter el pulgar a ver si el pulgar el pulgar ese que vale 5 kilos 5 kilos sí señor oye pues luego me dan la uña tío que tengo que comprarme unas cosas algo me darán bueno vamos allá señor señor Fernando Alonso si es que ese es su verdadero nombre no es más cierto que a pesar de estar acostumbrado a ir a 300 por hora en su fórmula 1 ha pasado miedo en un taxi de Madrid falso falso ¿verdad? es verdadero es verdadero no pasa miedo y debe ser la única persona del mundo porque madre mía cómo conduce pero ahora no cojo taxis eso era el fruto claro ya decía pero ahora Pablo Pablo por favor que me rompes el clima sí sí el clima no el clima el clima el clima es otra cosa más el clima conténtenos de una vez por todas y sin titubear míreme a los ojos y no se escaque sea directo y conciso en su respuesta y solo lo preguntaré una vez ¿lo Fórmula 1 lleva al cenicero? no 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 ¿No es más cierto eso? Verdadero. ¡Sí, señor! Y la última pregunta. La más comprometedora de todas. No es más cierto, señor Fernando Alonso, si es que ese es su verdadero nombre. Que ha escondido en su coche una pegatina de que no me toques el pito que me irrito para que la vea, Hamilton. Falso. ¡No! Bueno, bien creído. Déjalo. Bueno, Fernando, vamos a levantarnos un momento porque sé que te gusta mucho la magia y hay un mago en nuestro programa. Espectacular, hace muchas cosas. Nunca se sabe lo que va a hacer. ¡Es Superhandro! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, qué bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Por favor. Bueno, soy superfan. O sea... ¡Ay, Dios mío! ¡Bua! ¡No tenía que hacerlo! ¡Perdona! A mí lo que va en el flipa no es lo rápido que va a hacer, es lo rápido que abre la botella de champán. ¡Vamos! ¡Se me atasca! ¡Se me atasca! No puedo. yo, cuando abro el champán, ya es vinagre. Pero creo que es muy importante que de aquí, de hoy, del día martes 14 en el hormiguero, sepamos quién va a ganar el mundial de Fórmula 1. Y se va a saber ahora porque vamos a hacer... Ya veremos, porque me juego el puesto. ¡Vente a la mesa! A ver, esto es una prueba... Ponemos por aquí, esto es una prueba real. Me lo ha enseñado el Pulpo Paul, que no falla nunca. Entonces, os lo explico, tenemos... Son los seis que matemáticamente aún pueden ganar el mundial. Unos con más opciones, otros con menos. Están todos, está. Y tenemos un coche, Alonso, Weber, Hamilton... Bueno, he puesto al padre Hamilton detrás, porque... A ver, están todos, están todos. Entonces, luego hay... Luego hay, fíjate que hay... Esto es este programa, tonterías unidas. Tarda un día en pintarle la cara. ¡Ja, ja, ja! Igual no es que es el circuito. No en Monza, pero es séptima hasta el final. Vale, vale. Entonces, fíjate que hay una, dos, tres, cuatro, cinco... Y a la sexta casilla, ganas. Entonces, por eso tenemos seis cartas de cada piloto. Seis nombres. Mira, hay seis de Alonso, tres, cuatro, cinco, seis. Seis de Hamilton, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, de Weber. Vale. De Vettel. Vamos de todo, porque si no sería un poquillo tramposo. Claro, claro. Entonces, vamos a hacer una carrera bastante justa. Vale. Dentro de mi perfil psicológico. Vamos a mezclar las cartas, pero no las mezclaré yo, las mezclaréis vosotros. Entonces, tal como las mezclé, las dejaremos aquí. Y esa es la clasificación. Ya no se van a tocar los pilotos. Eso es cómo van a salir. Por ejemplo, si arriba quedara Hamilton, pues Hamilton sería el primero en salir. Perfecto. Y el último, pues en este caso... Pero ¿por qué te metes en este lío? Ya, ya lo sé, porque es que... Es que... Me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión. ¿Cómo se va a ir a mezclar vosotros? Hoy llevas una serie o Fernando, madre mía. Bueno, es que entre los besos y las preguntas... Solo te digo una cosa. ¡Como gané! Lo más importante... Mantengamos la distancia ahora. Bueno, bueno. Yo creo que ya le hemos agobiado. Va a ser la... Bueno, luego veréis el semáforo que tarda un día en ponerlo. Venga, vamos allá. Lo más importante es la caja. Abre la caja y veréis que es la primera carrera justa de la Fórmula 1. Bueno, es que va al revés, perdona. El safety car, amigos. El safety car. El safety car. No va a haber safety car. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien, amigos! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Venga, vamos a ver yo! Entonces, mezcla, Fernando. Mezcla, mezcla, mezcla. Tú también, Pablo, ayúdale. Mezcla, mezcla. Mezcla, mezcla, mezcla. Mezcla a los pilotos. Y esa es la Q1, la Q2 y la Q3 en 10 segundos. Vale, yo ya estoy. Ponlas, ponlas tú también. Encima. Sí, ¿cómo quieres? Sí, ponlas y cuadras. Yo solo hago esto. ¡Ya está! Si sale mal, lo ha hecho Fernando. Entonces, yo le doy y tú, Fernando, irás girando de una en una. Cuidado, no se pegoten. Y vamos moviendo los coches. Venga, vamos allá. Vale. Vale. Vamos a ir con la primera, ¿no? Primera carta. Primera es... Hueve, hueve. Hueve, hueve, hueve. Sí, rápido. La siguiente, sí. Batto. 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 Caché en la mar. Vaya. Hueve. Hueve, cuidado, hueve. No, no, no. ¿Por qué no está? ¡Alonso! 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 ¡Masa, espera! ¡Masa está aquí! Con las manos en la masa. ¡Alonso! ¡Vale! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! ¡Espera! ¡Hamilton de Padre! ¡Madre! ¡Hamilton de Padre! ¡Hamilton de Padre! ¡Hamilton! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¿Y si se acaba el programa y que venga, que viene ahora de los Pirates de la Tierra? ¡Ha sido Alonso! ¡Ha sido Alonso! ¡Sigue, sigue! ¡Ay, de verdad! ¡Vete, ¿dónde está? ¡Vete, mira, ya ha salido! ¡Hamilton! ¡Bueno! ¡Yo lo estoy pasando muy mal! ¡No te... ¡A ver! ¡Hamilton de Padre! ¡Espera! ¡No, no! ¡A ver! ¡Handro, tú eres pavo, qué coño eres! ¡Handro, Jandro! ¡Handro! ¡Handro! ¡Handro, Jandro! ¡Handro, Jandro! ¡Handro, Jandro, Jandro! ¡Handro, Macho! ¡No! ¡No, tú no lo estás pasando mal! ¡Estás jodando, Jandro! ¡Me sale agua por la calma! ¡Saca el Sexty! ¡Saca el Sexty un momento! ¡Sigue! ¡Tú sigue! ¡Vete! ¡Vete! ¡A ver! ¡Yo no puedo más! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve! ¡Macho! ¡Alonso! ¡Vamos! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! ¡Vete! ¡Vete donde estás! ¡Masa! 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 ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Vamos! ¡Mueve! 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 ¡Dios santo! ¡Dios! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Hemos quedado así! ¡Hemos quedado bien así! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Ay Dios! ¡Voy! ¡Ay, oy, oy, oy! ¡Ay! ¡Si saliera Hamilton, Webber o Alonso ya ganan! Y es mi último día si no sale Alonso. Estás... Estás despedido y lo comprenderás. ¡No sé! ¡Ha mezclado Fernando! ¡Oh no! ¡Perdóname! ¡No, no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Yo digo que él ha mezclado y yo no he tocado! Sigue, Fernando. Es tu día. ¿No sacamos el safety? ¡No, no, Paqui! ¡Aroncho! ¡Oh no! ¡Bien! 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 Madre mía. ¡Ostras! Ha habido emoción, eh. Habido emoción. Lo vi muy mal, lo vi muy mal. Y ahora y esto no ha hecho más que empezar, porque te voy a decir una cosa. Habéis hecho ahí una competición, una votación de quién era el mejor piloto, has salido tú como el mejor piloto. Lo cual quiere decir que si llevaseis todos exactamente el mismo coche, ganarías tú. Pero claro, es que hay una cosa. Es coche con motor. Y el piloto, lo que es piloto-piloto, es el piloto sin motor. ¿Qué? ¿De qué vas, Pablo? Quiero decirte que me gustaría retarte en este momento, cuando son las 10 y 4 minutos, a una carrera, pero sin motor. A pedales, tú y yo. Vaya, vaya, vaya. Solo puede ganar uno. Solo puede ganar. ¿Ya han metido ese gasto, ya? Vamos a lo que haga falta. Yo voy a coger... Había uno que era para enanos. ¿Cuál es...? Este es el mío. Fernando. Yo te dejo coger, ¿eh? Te digo una cosa, yo soy súper competitivo, también te lo digo. Pablo no le gusta perder ni en las chapas. Te has concentrado. Te estoy viendo ya que pasas de mi culo. Estoy viendo ya que pasas completamente de mí. Venga. Freno, marchas. ¡Aofetando, machácalo! Pero un momento. ¿Cuántas vueltas? Es ir al circuito. ¿Cómo el cinturón? Salimos a la calle. Sí que estoy peligroso. Bueno, este circuito... Perdona, yo no me lo voy a poner... No, quítame. Porque voy a tardar 20 minutos. Entonces, ahí va. Bueno. Es ir a la calle y volver. Solo puede ganar uno. O sea, tú sabes el camino ya, ¿no? Yo sí. Bueno, tú sabes de memoria. Y no te fíes de mí un pelo. ¡Ah! Muy traicionero. Cuidado, es traicionero. Lo llaman la ratilla de requena. Así que ten cuidado. Cuidado cómo se ha colocado ya para coger la culo por dentro. Ahí delante tenemos un monitor. Cuando se acaban las luces del monitor, no se pondrá verde. Cuando se acaba, es la salida. ¿Vale? Son las dos primeras curvas a la derecha, Alonso. A ver, ir guiándome. Sí, son dos curvas a la derecha, recto. Ya, girar, tirar la vuelta y volver. Izquierda, izquierda. ¿Vale? ¿Preparados? Vamos allá. Vamos allá, Alonso, que coge la delantera. La primera a la derecha, Fernando. Ahí está grabando las ruedas. Se nota que las piernas de Alonso son potentes y poderosas debido a sus enormes entrenamientos. Madre mía, la ratilla de requena le sigue de lejos. Alonso incluso te permite saludar a la cámara porque lleva una ventaja tremenda. Ahí está cogiendo la chican que nadie sabe lo que significa. Sí, Pablo sigue ahí el confío. Como si eso le fuera a dar velocidad, Pablo. Su cara nunca ha sido aerodinámica. Sí, su cara tiene aerodinámica a lo que un plátano del narro. Atención, Magrazo, gana. Está derrobando ahí, gana, Sergio, Alonso. Vamos a comenzar aquí en el circuito de los Rímeros. ¡Gan, doctora, Marte! ¡Gan, doctora, Marte! Vamos a que tal avanzar a entrevistarle. ¡Vamos, asimiliano! Mira, qué podio tan ridículo. Bueno, creo que... Macho, pero es una máquina. Pero, macho, que no está ni sudando. Yo tenía... Bueno, él, estamos viendo ahí... Claro, es que vas tan sobrado... Está derrapando. Porque, fíjate qué esfuerzo se ve en mí, que voy mereando la cabeza como Pérez. Y tú vas de paseo, prácticamente. Sí, no era la primera vez que cogía esto, ¿eh? Porque ha cogido el pleno con muchas cosas. Ahí estamos llegando. Y gana... Sí, señor. La carrera del hormiguero al campeonato, Fernando Alonso. Eres el campeón, por favor. Es lo tuyo. Champán, por favor. ¡Papá, de champán! Pablo, todo, de cara de peña, Pablo. ¡Papá, de la perejita! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa, Maurito? Bueno, por favor, esto está césquito, ¿eh? Y bueno... ¡Que entre Marrón, por favor! ¡Unas toallas, unas toallas! ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! ¡Ten cuidado! Te cuidao, te cuidao la mano, te cuidao. Aquí no hay que pagar. ¿Perdad no? Estás pelando con esta acción. ¿Qué te iba a decir? Sí. Que no le des de beber, ¿no ves que tiene tamaño de un niño? Que no puede, que está con la alza prohibida. Bueno, hoy estamos tan contentos de que estés yo. La verdad es que tengo una admiración tremenda, sobre todo porque yo no tengo carnet de conducir y tú tienes que tener el D6, por lo menos. Una barbaridad. Y hoy estamos tan contentos de que estés aquí con nosotros que tenemos la ciencia dedicada a la Fórmula 1. Por favor, que pase el hombre de negro con la primera mesa. El hombre de negro es porque no le matan los cascales de la boca. No es una metáfora. El hombre de negro se le ha trabado una espina. Ahí queda colocada. ¿Vale? Colocaros los guantes, sobre todo tú, Fernando. Fernando. Tienes que llevar los pulgares de eso, cuidado. Porque en este primer experimento lo que vamos a hacer es un motor de nitrógeno. Se acaban los motores viejos de la Fórmula 1. Ahora la nueva moda es el nitrógeno y estos materiales nobles como pajitas. Mi botella de plástico. Entonces lo que quiero que hagas es que cojas esa jarra que tienes ahí con nitrógeno líquido y que llene la botella como por un centímetro más o menos por abajo. Un par de dedillos. Cuidado, está a 178 grados bajo cero. Lo que vamos a hacer es rellenar esta botella. ¿Cuánto? Más o menos una cosa así. Un poquito. Por abajo, sí. Tú echando. Está la precisión de un campeón de Fórmula 1. ¡Más, más! ¡Echa, echa! ¡Echa! Será por nitrógeno líquido. Bueno, aquí no hay miseria. Tú echas ahí. Aquí desayunamos normalmente el aro de nitrógeno. ¿Más? Más, más. Que vaya bien ese motor, ¿no? Sí, sí, que tire... Sin restricciones. Sí, señor. A ver si realmente Marron es capaz de hacer el motor de nitrógeno líquido. Un poquitito más. Ahí estamos. Vale, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es taparlo. ¿Vale? Vamos a ponerle... Taparlo que se escapa el gato. Venga. Tenemos este tapón que le hemos puesto unos imanes, ¿vale? Para colocarlo en esta barra de metal que tenemos aquí subida. Sí. Una vez tenemos cerrado bien esto, lo colocamos... Ahí está. Perfecto. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora... Esto es para vosotros, chicos. Cogerlo. Porque vamos a dispararle agua a la zona de abajo donde está el nitrógeno líquido. ¿Vale? Al hacer eso, lo que vamos a hacer es que se evapore el nitrógeno líquido, suba un chorro de gas y salga por estos dos conductos que hemos hecho. La madre que hemos hecho. Perdón, el otro se ha roto. Se ha que sabía yo que esto iba a pensar. Se ha roto. Es que ya una vez... Vale, perfecto. Vale, enchufaremos ahí abajo y entonces subirá el chorro de gas que he dicho, haciendo que gire la botella en redondo, ¿de acuerdo? Vale. A ver si es verdad, Carlos. Vale, ahí, dale. Agacharras. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí va. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Así es, señor. Qué bueno, macho. ¿Cómo gira? Sí, señor. Esto lo pones en tu coche, Fernando. Te vas a una rotonda y te tiras girando años. ¡Claro! Para el coquillo. Para el coquillo, para el coquillador. Marro, vente aquí delante. Primero de gato. Vamos aquí delante un momento. Una cosa. Bueno, segunda mesa, por favor. Bien, bien, una cosa. Para, para, para. ¿Qué pasa? Que es Fernando Alonso. No, no me había dado cuenta. No, hombre, lo tengo dicho, no. No lo has anunciado casi. Cuando venga una superestrella y tal, hay que hacer una ciencia de algo que lo flipe, que él no se lo espere. Bueno, ¿tienes algo o no? No te lo vas a creer. ¿El qué? Tengo un... ¡No me lo digas! Hacemos una pausa de publicidad y regresamos inmediatamente con Fernando Alonso y una gran solterna de marro. ¡Hasta ahora mismo! Fernando Alonso y una gran solterna de marro. Es la tecnología de la Fórmula 1, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo es eso, entonces? Bueno, tenemos un tubo que va en el casco, que lo tenemos siempre en la boca, y luego le damos a un botón en el volante de los 60 que hay y sale agua. Solo que a veces sale, otra vez no sale, a veces sale toda y no para. Como este año, porque este año en Ferrari lo tiene diferente. Yo estaba habituado a que le daba al botón y mientras lo mantenía pulsado salía agua. Y lo dejabas y paraba. Y en la primera carrera, cuando llegué a Bahrein, le dí al botón, solté y seguía saliendo, seguía saliendo, pero llegué a la curva, yo no tenía necesitado las manos para cambiar. Y llegaba una serie de cuatro o cinco curvas. No me cabía ya más agua en la boca, empezaba a caer por el mono, por todo, la agua por aquí, hasta que le dí al botón para ver si hacía algo y paraba. Y ahí me explicaron que tenía que darle otra vez para parar. Bueno, ya estoy mejor, estoy mejor ya. ¿Te gusta mejor? Sí, sí. Venga, vamos. Vamos a ver, ahora vamos a hacer algo que tiene que ver con el equilibrio y la gravedad, ¿verdad? Con el centro de gravedad, una cosa muy importante, como sabe Fernando, en los coches. Y, por ejemplo, ahora lo vamos a aplicar para las ruedas, que sería de Fórmula 1, ¿vale? El centro de gravedad es un poco el punto donde al aplicar fuerzas se mantienen en equilibrio y hace que ese cuerpo no cambie de estado, ¿vale? Vale. En lo que sería una rueda o un tambor de lavadora, como tenemos aquí, estaría justo en el cruce de los ejes, en el eje vertical y el eje horizontal. Pero, ¿qué pasa si conseguimos desplazar ese centro de gravedad? ¿Qué pasa? Pues entonces las fuerzas entran en colapso, aquello empieza a moverse de un lado para otro y entonces se colapsa el cuerpo y hay vibraciones que no se pueden controlar. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y es lo que vamos a hacer. Vámonos aquí, vámonos aquí. Esa es la centrifugación, sí, sí, aparta. Bueno, no me ha gustado el sonido. Bueno, poneos pantallas y guantes que tenéis ahí. ¿Los tienes detrás, Pablo? ¿Los guantes para qué son? Las cascas. Voy, si acaso, tendrías que coger. Los guantes son para mí, que soy el que va a tirar las piedras. Gracias. ¿Vas a ver a la pantalla? Hacemos este juego que nos gusta. Vale, vas a tirar un ladrillo dentro de una lavadora. ¿Sí, señor? Voy a meter una masa en el centro de gravedad de la lavadora y con eso entrarán en colapso las fuerzas. Bueno, guantes no hacen parte. Sí, sí, no. Guantes para él. Nosotros nos vamos a alejar. A desplazar el centro. ¿Qué haces? ¿Uno pequeño o uno grande? Eh... No, mira que estamos... Venga, vamos allá. A tope, Marron. Madre mía, la vas a reventar. Veamos. Momento de explicación de gravedad. Ponte aquí, Fernando, mejor. Cuidado ahí, protegeros. ¿Vale? Venga, primero. Cuidado el público ahí. Estupendo, estupendo. Cuidado. La reventación de Marron, muy conocida. Vale. Bueno, bueno, bueno. Ahí ha entrado. Se le va al centro. Se le está yendo el centro. Ahí lo tenemos. No cae, no cae Marron. Está a menos piedad normal. Hasta cuando yo entre en centrifugado sería cuando debería desplazarse el centro de gravedad y aquello colapsarse del todo. Oye, pero la de mi casa se mueve así sin piedras ni nada. Ya te lo digo. Yo creo que con este la has llegado. Bueno, está saliendo el cajoncete. Se cagó ese. Hombre, ciencia lo sé, pero gracioso. Echa su habitante. Echa su habitante. Échale otra. Échale otra. No sé, no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Es que la lavadora de los pica peones. Cuidado ahora, ¿eh? Esto lo aguanta todo. Que va a lo mejor. Qué maravilla. No sé de qué va a caer, pero de nuevo es buenísimo. A ver, vamos a echarle toda. Vamos, desmontamos el plato. No, no, porque esto igual nos traiciona. Hay tres piedras. ¿Qué vas a hacer? Echar más. Vale. ¿Qué hacemos? Paramos. Esto es lo que se llama relleno televisivo. Cuidado. Ahí va, ahí va. Ahora sí. Oye, ¿qué tiene que pasar? Porque... Se tiene que caer la lavadora. Ah. Pero ahora ya está en un punto que ese ladrillo está mal. Tendría que se pase por la vibración. Hombre, vibrato está vibrando. Oh, no. Creo que han muerto directamente. No sé qué pasará, pero... ¡Fracazo absoluto! Fíjate, ¿eh? Mira que hacía el tipo que no decía esa frase, pero... Sí, va mal que hay una. No, no, ahora llega el hombre de negro. Vamos con otra, va. Un último intento. Segundo intento. El hombre de negro no tiene que... Nos la jugamos al último intento. Fernando. Movemos pantalla de nuevo. Oye, no hemos conseguido tirar la lavadora, pero esos ladrillos están limpísimos. Vale. Bueno, y de nuevo. Vale, ahí, Marron, tú puedes. Marron, va al programa muy bien. Va al programa muy bien. No me eches a mí la culpa, que no, yo lo he hecho al lado del... Bueno, 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 bueno. Ahí, ahí. Cuidado, Marron. Le va a desbloquear. Bueno, bueno, bueno. Yo quería decir que nada. ¿Caerá o no caerá? Uno más, uno más. Te parece que gana mejor. Cuidado, Marron. No, Dios. ¿Cómo aguanto, Marron? Vamos, rompete. Tírala. Tírala. Tírala tú. Empújala. Tírala una batalla. ¡Hala! 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 Bueno, paradla, por favor. Paradla, cuidado. Este sí, muy precioso. Paradla, y ahora es cuando hay accidentes. Paradla, paradla. La vi perdida al respeto a la lavadora. Ahora es el rey. ¡Ven, hombre! Ven, porque claro... ¡Ven, porque el dinero! ¡Macho! Me ha pasado lo que me pasa en los ensayos. Que llevo a la vuelta, me voy a colocar las gafas y no me doy cuenta nada. Bueno, Fernando, pero para esto tenemos una cosa que es que en el ensayo siempre sale bien. Os vamos a poner las imágenes del ensayo donde esto iba a la perfección. Seis lavadoras, seis veces. Una de ellas. Ahora. Bueno, es la repetición. El síntoma de caso es que la vuelta de la arena. Bueno, es una pena. En fin, casi, casi. Marron, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Fernando, es una pena, ¿verdad? Porque estábamos ya casi, casi, pero se nos acaba el tiempo, pero quiero decirte una cosa de corazón. No, porque es verdad que no sé qué has hecho, pero has llegado y has mejorado la noche. Esto ha pasado, ¿no? Estamos más felices que hace una hora. Y eso ha sido, Fernando, gracias a ti. Y te quiero decir algo. No solamente eres un campeón, sino que además eres una persona excepcional. Y hoy te hemos podido conocer sin el casco y sin esos diez minutos de agobio que uno solamente se quiere ir. Así es que te agradezco muchísimo que hayas venido al programa. A vosotros. Y creo que has hecho bien porque este programa da suerte. Vas a ganar el Mundial. Desde aquí, Fernando Alonso. Hoy en El Hormiguero. ¡Fernando Alonso! Vamos a regalar tu marca. ¿Quieres regalar cosas? ¿Esto qué es? Páster. Páster. La marca de ropa y de muchas cosas. Señor, pues sale para ellos. Venga, le vamos. Hasta mañana con Anato Roja. Para nosotros. Venga. Maricarly. 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 ¡Mari! ¡Mari! Maricarly. Maricarly. ¡Gracias!